Bienvenidos al día número 8. Exprésate y elige sabiamente. Te invito a acomodar tu cuerpo y en disposición para recibir el mensaje. Aprender a comunicarnos es un paso importante para conectar con tu poder interior. Quizás tu mente te esté diciendo en este momento, yo ya sé comunicarme, ya sé hablar. Pero vamos a ir más profundo. Observa si te comunicas realmente desde tu verdad, tu amor o te comunicas desde tus juicios y miedos. Solo observa. No nos enseñaron a comunicarnos con amor. Por lo general, nos comunicamos a través del miedo, excusas y justificaciones. Justificaciones para esconder nuestro verdadero sentir. Así es. Lo ocultamos por miedo a ser juzgados. Hoy permite que exista esa comunicación. Observa cuántas creencias existen en ti que impiden comunicarte, escucharte y sentirte. Observa cómo te has sentido cuando no te permites expresar desde el amor y tu verdadero sentir. Observa cuántas veces has puesto en primer lugar otras situaciones, personas, en lugar de sentirte, escucharte. Para ponerte como prioridad. Siempre encontrarás justificaciones para no elegirte como primer lugar. Comenzar hijos, hijos, padres, pareja, trabajo. ¿Y tú dónde quedas? Eliges carrera, estudios, pero jamás te pones en primer lugar. Comenzaremos a entender que todo lo que está en mi vida es parte de mi vida, pero no es el centro de mi vida. Tu profesión no es el centro de tu vida. Los hijos, la pareja, no son el centro de tu vida. Los padres, los estudios, no son el centro de tu vida. Todo eso rodea tu vida. El centro solo eres tú. Solo eres tú. Introduce esta idea en tu alma. Elegirte es escucharte. Elegirte es abrirte al amor. Elegirte es escuchar a otros. Elegirte es hablar con la verdad. Elegirte es poder ser. Elegirte es mostrar tu luz al mundo. Elegirte es vivir. Que esta nueva programación rompa toda estructura de condicionamiento, de creencias. Vamos a decir en voz alta la siguiente frase. Me expreso en amor. Elegirte es el acto más amoroso que puedo darme. Y durante el día conectaremos con el siguiente decreto. Hoy, decido en conciencia. Decidir en conciencia, expresarte desde tu verdad, escuchar con amor, elegir sabiamente y ser el centro de tu vida, es decidir en conciencia. Hoy, decido en conciencia.